¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, nuevo video de Bonsai. Bueno, estamos a finales de primavera, falta muy poquito tiempo para que llegue el verano. Y dejé este árbol, tendría que haberlo pinzado ya, ¿no? Haberle hecho un pinzado primaveral, fíjense que está muy muy disparado, pero bueno, resulta que hizo la hoja un tanto grande, así que bueno, vamos a matar dos pájaros de un tiro, o tres de pronto, ¿por qué? Porque lo vamos a pinzar hoy, lo vamos a desfoliar, es, recuerden que donde yo vivo, es el momento ideal, idóneo, ¿para qué? Para desfoliar los caducos. ¿Qué voy a buscar con la desfoliación? Recuerden que en la desfoliación se debe practicar buscando un objetivo, porque es una actividad muy estresante para el árbol. ¿Cuál es ese objetivo? Ramificar, que no sería tanto el caso de este árbol, pero sí busco, ¿qué cosa? Achicar la hoja. Hizo la hoja un poquito grande y me parece que es momento de ácido. Así que bueno, rápidamente nos ponemos a trabajar en base. Vamos a empezar pinzando. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no desfoliamos y después pinzamos? Es buena, es muy buena esa también, pero en este caso, yo ya sé hacia dónde quiero ir, eso lo podemos dejar cuando no sabemos bien qué hacer, entonces, sencillamente, desfoliamos, vemos las ramas y después pinzamos. Bueno, ya lo pinzamos, tranquilamente podríamos dejarlo así, no estaría mal, pero bueno, la hoja está muy grande para mi gusto. Lo he tenido en otras temporadas con hoja más chica y la verdad queda muy lindo, muy lindo. ¿Cómo lo podemos desfoliar? Para los que nunca desfoliaron, sencillamente, bueno, se podría cortar, sí, con la tijera, obviamente, en el pesiolo de la hoja y listo. Pero en el caso de estos chicos, los solmos, no es necesario. Sencillamente hacemos así y tiramos hacia arriba. Ahora, así, vamos de nuevo, tomamos la base de la rama, apretamos los dedos y tiramos hacia arriba. Así que, vamos al trabajo. Gracias por ver el video. Bueno, terminamos la desfoliación. Ahora vamos a, tenemos que esperar, no queda otra, vamos a esperar a que brote. Esto va a demorar unos cuantos días, pero va a ser notable la diferencia. ¿Por qué debemos practicar la desfoliación? Siempre, siempre, bueno, me parece una buena oportunidad para refrescar un poco los conceptos, ¿no? La desfoliación principalmente nos va a dar más ramificación, más compacta esa ramificación y va a hacer que las hojas sean cada vez más pequeñas. Debemos hacerlo siempre, no, debemos en la balanza de poner siempre la salud del ejemplar. Son técnicas extremadamente, extremadamente estresantes, que debemos hacerlo en árboles sumamente sanos y fuertes. Muchos dirán, ¿por qué la hago en esta época del año? Porque, vuelvo a repetir lo que dije al principio, en este lugar del mundo donde yo vivo y cultivo mis árboles, a través de la prueba y el error, llegué a la conclusión de que es la mejor época para practicar la desfoliación a estos árboles. Entonces, averigüen ustedes dónde viven, si corresponde. ¿Qué dicen los libros? Que en realidad se debe hacer a mediados de primavera. ¿Por qué, dirán ustedes, yo la hago a finales de primavera? Porque en esta época empieza la temporada de lluvia, llueve y mucho, y las temperaturas bajan bastante. Aunque no lo crean, al principio del verano no suele hacer un calor de verano. Es más, muchas veces hay que recurrir, hoy estoy de mangas cortas, pero muchas veces hay que recurrir a un pequeño abrigo. Entonces, eso me da un hándicap, me da un espacio para qué. Para, primero, dejar que durante toda la primavera se nutra bien el árbol, absorba, o prácticamente durante casi toda la primavera, faltan 4 o 5 días para la llegada del verano. Ahí entonces le practico la desfoliación, las temperaturas no suben de golpe, van a quedarse así por debajo, en promedio 25, 28 grados, por unos cuantos días, y es ahí donde yo utilizo ese tiempo para que él vuelva a tirar ramas. Así que bueno, amigos, hace poco estuve en la exposición de Villa María, y junto con Pepe Paganelli dimos una charla de este tema, de desfoliación. Al final del video, al final del video, todavía falta, este video no termina, al final del video voy a dejarles el link para que pinchen ahí y vean la charla. Son dos videos, les voy a dejar la primera parte. Bueno amigos, vamos a esperar unos cuantos días y mostramos ya el árbol terminado. Bueno amigos, estamos a 4 de enero y así, así está el ejemplar. 4 de enero de 2023, hemos comenzado un nuevo año. Acá en el hemisferio sur estamos en pleno verano y bueno, el ejemplar brotó y miren de qué forma. Nada, tuve que, obviamente, al salir nuevas ramas tuve que emparejar, porque algunas estaban mal direccionadas, no iban con el diseño del árbol, las tuve que quitar. Pero lo importante es que lo que estaba buscando en esta oportunidad era que achicase la hoja. La hoja era más grande que mi pulgar, la primera hoja, y la segunda es un poco más chica que la punta de mi dedo meñique. Algunas un poquito más grandes, pero verdaderamente el objetivo logrado. O sea que esta actividad, practicarles la desfoliación en tiempo y en forma, practicarles la desfoliación con un estado de salud óptimo a los árboles, a los caducos, a los caducos, ¿sí? Trae beneficios y vaya si los trae. Así que bueno, así está el ejemplar. Yo por lo general me gustan con una copa intensa, con muchísimo follaje. Ese es mi estilo, me encantan así los caducos. Pero bueno, pasa que terminamos, cuando empezamos a cultivar y llevamos muchos árboles cultivando, terminamos a hacer más o menos siempre lo mismo. Entonces también es una buena forma para tratar de romper, abrir un poquito la cabeza, tratar de romper ese esquema, ¿sí? Abrir un poquito la cabeza e intentar hacer cosas distintas. Lo que me gusta de este ejemplar es que uno puede ver, ¿sí? A través, ya al no tener toda esa masa de hojas, que me gustan y mucho, ojo, me gustan y mucho, me siguen gustando y mucho, tiene esta cosa de poder ver, ¿sí? Y la verdad está increíble. El árbol goza de una salud espectacular, una fuerza. Así que bueno, bueno amigos, hasta acá el video de hoy. La idea era, bueno, mostrar un poquito lo que, en la práctica, los conceptos que dimos en aquella charla, en la exposición de Villa María sobre desfoliación. Dije, bueno, ¿por qué no llevarlo a la práctica en un video de desarrollo en el tiempo, como me gusta hacer a mí? De todos modos, al final del video, les voy a dejar el link, para los que no lo vieron, de esa charla de desfoliación, donde, o sea, es una charla técnica. Pero bueno, pero siempre suma, por ahí no es de lo más didáctico, pero está bueno. Son dos videos, yo les voy a dejar la primera parte, bueno, ustedes, al que les interese después, busquen la segunda en el canal. Bueno amigos, empezamos un año nuevo, había frenado un poquito los videos, pero arrancamos de nuevo, arrancamos de nuevo, estamos en camino. Así que amigos, bueno, si les gustó el video, como siempre digo, pulgares arriba. Si les gustan mis videos, suscríbanse al canal. Ayúdenme compartiendo mis videos en sus redes. Y nada amigos, hasta el próximo video entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!